Malsa, oh patria, tu frente abatida, de la esperanza la aurora alusión, tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor. Oh gran rosas, tu pueblo quisiera mil laureles poner a tus pies, mas el gozo no puede avenirse con el luto y tristeza que ves. No los ves como lejos conspiran, cual agusan su oculto puñal, cual meditan la ruina y escarrio del intrépido ecuento federal. Malsa, oh patria, tu frente abatida, de la esperanza la aurora alusión, tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor. Esa horda de infames que quiere sangre y luto pretende, ¡qué horror! en bañar nuestras noblezas hañas y cubrirnos de eterno baldón. A cobardes, a sembrarles en panos, agotéis vuestra hazaña y rencor, que el gran rosas preside a su pueblo y el destino obedece a su voz. Alza oh patria tu frente abatida, de la esperanza la aurora lució, tu adalid valeroso ha jurado Restaurarte a tu antiguo esplendor, del poder la gran suma revistes, a la patria tu debes salvar Que a tu vida respire el honrado, y al perverso se mire temblar La ignorancia persigue inflexible, al talento procura animar Y ojalá que tu nombre en la historia, una página ocupe inmortal En un marco de azul celestial, y al rato soltar a la juventud En el derecho soberbio ideal, y un rato soltar de goza y salud Una enciendia en el corazón, una enciendia como ilusión, y en el amor deseo y honor Luchar con ansias por venir, y para la raza conseguir, el ejemplar de porvenir Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmasar Vale tanto siempre la esperanza del poder La divisa, el ser y el ser Caballero de fuego hay que ser Y al campo salir, y al campo salir, con el compadón Arrestrarios que van a ofrecer En el gran destino, el tiempo y el gol La confianza y la inspiración, el amor a la institución Arrestrarios que van a ofrecer Adelarios que van a ofrecer Luchar con ansias por venir, y para la raza conseguir, el ejemplar de porvenir Luchar con ansias por venir, y para la raza conseguir, el ejemplar de porvenir La divisa, el ser y el ser La divisa, el ser y el ser La divisa, el ser y el ser y el ser La divisa, el ser y el ser Sonar con la vida de fecha, aportar nuestra felicidad, y en un placer, y voces de compañeros en esa gran vida, la acción de libertad, con decisión, la sanidad, y ahora en el suelo, en el suelo, en la lucha, con sobre el gigante, brillando adelante, el cerro unido, jamás será vencido, el cerro unido, jamás será vencido. Sonar con la vida de fecha, aportar nuestra felicidad, el cerro unido, jamás será vencido, el cerro unido, jamás será vencido, Si va a suecar, cuando se mueve Y la patada del pueblo se va a triunfar Y yo descargo de la verdad De hacer el sol, alguien que batalló Sus manos van, llevando la justicia Y a nuestra mujer, el fuego contador Ya estás aquí, junto al trabajador Y ahora el pueblo, de salsa de la lucha Como un gigante, gritando adelante El pueblo unido, jamás será vencido 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 ¡La protección de la guerra! ¡Suscríbete al canal! Una y fuerte, toda unida por siempre serás Una y grande, una y fuerte, una y libre por siempre serás Que se agite tu sabana y tu pampa y tu montaña Y tu mar y tus hombres en lesión Llegó el momento sagrado de la unión Para vivir hay que ser fuertes Para vivir hay que luchar Unión a muerte, nuestro templito triunfal Toda la patria ya vibra Resulta formar la unión Pueblos hermanos formados Una sola nación Una sola nación Patria grande, esperanza del mundo Una y grande que habremos de hacer Pueblos hermanos formados